Música Bienvenidos a esta conversación en Litoral Press TV Ya estamos viviendo prácticamente el fin de semana y queremos entregar un buen panorama Fíjense para todos los habitantes de la zona central Sabemos que esta entrevista también se ve en regiones Pero vamos a ampliar por supuesto el tema para que se dé interés de todos Pero en particular va a ser de importancia para la gente que viva en Santiago En todo lo que es el Valle de la Concagua Porque fíjense que se va a dar inicio a una nueva versión de esta tradicional vendimia del Valle de la Concagua Esto se va a realizar en la viña El Escorial Y hemos querido invitar justamente a Rodrigo Espinosa Carey Uno de los socios, dueños, cierto, de la viña El Escorial Para que nos cuente detalles de esta vendimia Mucho gusto Cristiano Bienvenido pues Cristiano te ganas de preguntar por la invitación Está como dijiste, el Valle de la Concagua es un valle muy interesante, muy bonito Históricamente tiene una tradición centenaria del año de la presencia de la colonia 1880 por ahí Sí, y la fundación de nuestra niña que es la segunda más antigua al valle de 1880 justamente Ahora te cuento Los billeteros Concagua Cuyos muy buenos videos Estás poniendo aquí detrás, digamos Que encuentro fantástico Ahí está la viña justamente Somos seis billeteros que decidimos Colocar en el mapa de turismo, por así decirlo La ruta de vida Concagua Y la refundamos hace dos años atrás Con apoyo importantísimo de la Corfo, quinta región Y ya estamos funcionando como asociación de billeteros Y nos estamos uniendo a todas las fiestas típicas de la zona Ya en San Esteban hay las fiestas de la vendimia Hay otras en San Felipe Y en este caso quisimos incorporar a la comuna de Panquehues Una gran comuna Que dicho sea de paso es una subdenominación de origen dentro de Bahía Concagua Que es una de muchas viñas que somos parte de los billeteros Vamos a hacer una fiesta de la vendimia en Panquehues Este día sábado que ya mañana estamos a poca hora ya a punto de comenzar Cuéntelo los datos, las coordenadas Esta entrevista se transmite habitualmente en el canal BTD del Bahía Concagua Se transmite también en Viña del Mar Entonces para toda la gente que es de esta zona, que está viendo esta entrevista en este momento ¿Cómo pueden llegar? ¿Dónde hay que dirigirse? ¿Con qué se van a encontrar? Y lo más importante, Rodrigo, ¿cuánto cuesta? No es menor Lo importante, estamos en la quinta región En Prodiza Concagua, los que viven de Viña del Mar del Paraíso Es muy fácil, toman ruta hacia Mendoza, por así decirlo Salen de la Panamericana Norte y entran automáticamente a Panquehues Y ahí en Panquehues estamos, antes de llegar a San Felipe, es la Viña del Escorial Ahí hay que preguntar por la Viña del Escorial Exactamente, también si tú te creas por Google Maps o por Waze, estamos ubicados Ahora los que puedan venir del interior o de otra parte, Santiago, digamos Pueden tomar la autopista Los Libertadores De ahí pasa el túnel Chacabuco Toma dirección San Felipe Pasa al Santorriauco, que es muy conocido Y de ahí hasta 15, 20 kilómetros de la Viña También es muy fácil llegar Menos de una hora, 55 minutos Exactamente, como en Arica justamente 55 minutos estamos al ladito Puede ser un poquito más, 5 minutos depende del tráfico Pero sí se recomienda siempre ir más despacio Y los que se entusiasmen, ¿con qué se van a encontrar? Bueno, de partida de toda la Vendima, muy simpatia, muy familiar Es un recinto cerrado de más o menos una hectárea 10.000 metros cuadrados Y una entrada ese mismo día de 8.000 pesos Y el que hace, compra la preventa de 7.000 pesos Ahora, ¿qué incluye esa entrada? Que el fondo del gasto Es una copa de la Viña del Escorial muy bonita Que entregamos de regalo Y tres degustaciones importantes Una para vinos de la línea Reserva Otra para la línea de vinos Gran Reserva Y la más importante Es una degustación de la línea de vinos Cornisa Que son los vinos de altura Que están plantados a 1.600 metros de altura Entre medio de trucha, de guanaco muchas veces De cóndores y a pasos de portillo Es una idea muy especial ¿Esto comienza a las 4 de la tarde? No, comienza a las 12 del día ¿A las 12 del día? ¿Hasta qué hora? Hasta las 7, 7 de la mañana aproximadamente Aquí lo vamos a cerrar Y la idea es que cuando ya oscurezca esté cerrado Día sábado 7 de abril Viña del Escorial Desde las 12 hasta las 7 Desde aquí, Rodrigo Y uno se lleva la copita Tiene tres degustaciones Y uno puede también comprar más Si es que se entusiasma Esa es la idea justamente Y está entusiasmada ¿Por qué te digo yo? Porque tenemos 20 productos diferentes en la viña Tenemos 13 cepas distintas Tenemos 3 o 4 resamblajes Tenemos 2 tipos de vinos de cosecha tardía Denominados late harvest Tenemos un vino licoroso Tenemos un vino blanco espectacularmente bueno Chonan Blanc ¿Va a haber algo para comer? Sí No, no, no Hay que equilibrar las cosas en la vida Los vinos deben ser equilibrados Y la comida también Vamos a tener comida típica chilena Anticucho de muy buena factura Vamos a tener empanadas de 3 tipos distintos Hasta vegetariana Que hay muchos vegetarianos Van a tener entre medio Vamos a tener pastel de choclo Ensaladas Tablas de cecina Va a haber una auspiciación nuestra importante Con todos sus quesos Que nos va a estar dando degustación Comida va a haber sin problema Y lo más importante A precios súper módicos Entonces la idea es que vaya familia De partir de los niños De 18 hacia abajo Entran gratis La idea es que sea algo familiar Perfecto Vamos a tener jugo inflable Varias cosas más para ellos Rodrigo, aprovechemos de ampliar esta conversación también Porque alguien de la ciudad de Iquique Que nos vean a través de Iquique Televisión O en Puerto Montt Los que están viendo en Vértice Televisión allá Pueden decir Bueno, están hablando acá Que rabia que nosotros no tengamos algo tan a la mano Pero hablemos de su valle Pues del valle de Aconcagua ¿Cuáles son las características que tiene este valle en particular? Usted hablaba recién de estos vinos en altura No lo conocía yo Mira, el valle de Aconcagua de Partidas Es un valle muy diferente a otro valle de Chile Es un valle con muy pocas precipitaciones Y casi no hay lluvias tardías en otoño Entonces tenemos una vendimia tranquila Normalmente sin lluvia ¿Qué implica eso? Que permite que los vinos maduren de forma tranquila Y tanto la madurez de azúcar De los grados brics de la uva La madurez fenólica Que es en el fondo la madurez de las pepas Y de los hoyejos de la uva De las pieles Esa sea el momento preciso Entonces tenemos una maduración tranquila Y eso hace que sean cosechados en el momento perfecto No hay el apuro que tienen otros valles Que también son muy muy buenos Los valles son distintos Entonces muchas veces Las lluvias los hacen cosechar antes Y el vino no toma esa complejidad tremenda Que hiciste los vinos de Valle de Aconcagua Ahora el Valle de Aconcagua es muy amplio Y parte realmente técnicamente en Portillo Pasan los libertadores Y un poquito más abajo O sea, pasan 5 o 10 minutos de Portillo Estamos nosotros Que son los vinos de altura Estamos como te decía A 1.600 metros de altura Para tener una idea El año pasado 5 de octubre Tuvimos 25 centímetros de nieve Y con plantas brotándose Algunas Yemas hinchadas Otras de 5 centímetros ¿Cuáles son las características De un vino, Rodrigo Que se cuaja Por decir una palabra O que tiene su proceso De elaboración En altura A diferencia de un vino Que a ras de suelo Mira, la mayor diferencia Es la acidez y la frescura ¿Qué sucede? La planta ya El viñedo nuestro La luz llega La luz del sol Llega a las 10 de la mañana No llega antes Dura hasta las 4 de la tarde Entonces la ventana es muy chiquitita Y la planta Increíblemente se aclimata El terroir Exactamente El terroir es todo El terroir es el terreno mismo Es el clima Es la zona Es la gente que lo trabaja Es todo El terroir o terruño Como muchas veces lo decimos aquí en Chile O ambas cosas digamos Es fantástico Es algo único Y aparte que el caso específico nuestro Hay muchas hierbas cordilleranas Que quedaron Con las raíces vivas bajo tierra Y eso le da un aroma muy especial al vino Estamos viendo algunos de los vinos ¿Cuáles son las tendencias que se han manejado el año pasado? Lo que va a este año ¿Qué estamos tomando o prefiriendo del Valle de Concagua a los chilenos? Mira, el Valle de Concagua tiene muchas cepas Las baluartes más antiguas para decirlo Fue el Cabernet Sauvignon Luego fue Carmenet Luego fue Sirá Praticamente una viña De ahí trajo la cepa Sirá a Chile nuevamente Y en los últimos años han entrado muy despacito otras cepas nuevas En el caso de los blancos Entró Bionier Entró Nosotros acabamos de sacar el Chenan Blanc Con la cepa Que es de estilo Sauvignon Blanc Aromática Salvaje Y están saliendo en menor medida también cepas nuevas Poco conocidas como Mourvedre San Llovese Cariñán Pero todavía yo diría que las cepas más conocidas En el Valle en general son Cabernet, Sirá Y Carmenet Han tenido muy buen reconocimiento en Inglaterra Han ganado premios Han escrito cierto sobre sus vinos Mira El Valle en sí tiene 7 u 8 viñas muy importantes Algunas más grandes Otras muy muy grandes y famosas Y otras más chiquititas como la nuestra Pese a que es muy antigua Tiene casi 140 años Pero en el caso Todas muy premiadas afortunadamente Y en el caso nuestro fue algo muy especial Porque siendo que salimos prácticamente en agosto Al mercado recién O sea hace menos de un año Tuvimos la suerte que Alistair Cooper Un master wine de la revista de Cantor Que es una de las biblias mundiales del vino Nos eligió como uno de los 10 terrar más extremos en Sudamérica Hubo un brasileño Cuatro argentinos Y cinco chilenos Y el Valle de Algoncagua Sacó un terrar que es lo importante Y un terrar que es lo guietero de Algoncagua Que es Viñales Coreanos Me voy a empezar a fijar cuando compre vino Cierto Los del Valle de Algoncagua Voy a volver a ver esta entrevista Que usted nos da ahí Estas características Y desgraciadamente Yo voy a estar fuera de Santiago El 7 de abril Pero voy a ir a visitar su viña Durante los próximos meses Para conocer estas bondades De los mostos Que acaba de relatar Estas más que invitado Que esté antigua Realmente es entretenidísimo En el caso particular del Valle Es fantástico Hay un complemento de viña espectacular Esta, la nieve Está Hay muchas cosas Hay muy buenos hoteles Y es para pasar un fin de semana Y si vas a nuestra niña Podrá estar en la cava subterránea Con una cava muy interesante Tú bajas 3 o 4 metros ¿Cómo es eso? ¿Bajo tierra? Sí, bajo tierra Con ladrillos tipo románicos Con arcos preciosos Está a 3 metros bajo tierra Lo más fantástico Que no tiene señal de celular No suena Así que tú bajas Te olvidas de todo Dejas todo atrás Y es un mundo diferente Y está rodeado de botellas A 2 metros de distancia Por cada espalda De cada uno, digamos Y con 12 mil botellas Nunca hay problemas Ni de stock Ni de variedades Para probar filos distintos Le vamos a cobrar la palabra Más que invitado Rodrigo, si alguien quiere conocer más detalles ¿Tiene algún sitio web? Sí Tenemos la web Es www.lescoreal.cl Ahí salen todos los datos de contacto Cómo llegar Para la reserva Por Waze El mail es reservas Arroba.lescoreal.cl Y realmente es un panorama importante Y lo más bonito Fíjate Cristian Es que es algo familiar Eso le importa Es una vía encerradita Algo bonito Levento económico Y algo relajado Para disfrutar Y realmente bonito Y la página web Para poner los eventos Que hemos hecho anteriormente Y realmente vale la pena Te desean entusiasmar Muchas gracias A ti Rodrigo De la Viña de la Escorial Dándonos cuenta De esta tradicional Vendimia del Valle de Concagua Que busca ahora Rescatar la esencia Familiar Como decía usted De la fiesta del vino Agradecemos El tiempo suyo Y también el tiempo De las personas Que han visto esta entrevista No necesariamente Estando En la quinta región Agradecemos también A BTV De Concagua Que transmite esta entrevista Y me imagino También va a estar Dando cuenta De esta conversación Para que la gente Del Valle Se entusiasme Muchas gracias Y estamos atentos A la próxima conversación Aquí En Lídera 3 TV Gracias Guitero ¡Suscríbete al canal!